Pena tras pena, las que destrozan mi vida Pena tras pena, las que destrozan mi vida Como lastima a mi pobre corazón Triste y cansado, solo esperaré la muerte Porque no quiero, ni a la vida sin tu amor Diosito santo, que fue en esa vez La miel amarga de su traición Pero la quiero, con todo el alma Como arrancarla de mi corazón Me voy muy lejos Pongo tierra de por medio Pues si me quedo Tú me vas a ver llorar Triste y cansado, solo esperaré la muerte Porque no quiero, ni a la vida sin tu amor Diosito santo, que fue en esa vez La miel amarga de su traición Pero la quiero, con todo el alma Como arrancarla de mi corazón Quiero que todos mis amigos me acompañen Y que me ayuden a olvidarme de las penas Pues ya no quiero más tristezas en la vida Quiero olvidar la traición de esa morena Debo aclararles que no todas son iguales Que hay unas malas, pero hay muchas que son buenas Ya llegará la que me entregue su cariño Ya llegará la que me quiera de adebera Quiero decirle adiós a mi tristeza Y ver amor y la que sigue va por ella Por eso amigo ya no habremos más de penas Que al fin y al cabo Las penas con pan son buenas Y no más tristezas en la vida Y no más tristezas en la vida compañero Quiero que todos mis amigos me acompañen Y que me ayuden a olvidarme de las penas Pues ya no quiero más tristezas en la vida Quiero olvidar la traición de esa morena Debo aclararles que no todas son iguales Que hay unas malas, pero hay muchas que son buenas Ya llegará la que me entregue su cariño Ya llegará la que me quiera de adebera Quiero decirle adiós a mi tristeza Y ver amor y la que sigue va por ella Por eso amigo ya no hablemos más de penas Que al fin y al cabo Las penas con pan son buenas Quiero decirle adiós a mi tristeza Y ver amor y la que sigue va por ella Por eso amigo ya no hablemos más de penas Que al fin y al cabo Las penas con pan son buenas Música Música Donde quiera que estés Amorcito de mi alma Pero allá donde estés Sentirás que me olvido ha llegado Ya no sufro como el día en que te fuiste Ya tu ausencia no me hace tanto llorar Música Donde estés corazón Que te cubra de dicha la vida Y ojalá mi amor Que tus sueños se vean realizados Música Cuando el tiempo logre darte sus consejos Te darás cuenta Que mi amor es el mejor Música Y te deseo lo mejor en la vida Chiquitita Con los años te di lo mejor de mi vida Música Pero fue al revés Que me amaras con tanta ternura Música Y mis penas las llenaste de amarguras Música Ahora te juro Logre darte sus consejos Te darás cuenta Que mi amor es el mejor Música Donde quiera que estés Amorcito Amorcito de mi alma Música Que bonito corre el agua Desgranando la arenita Música Así se estrenan a mi alma Por una mujer bonita Música Desde mi casa la tuya Contados tengo los pasos Música Yo prefiero verte muerta Que gozando en otros brazos Música Música Voy a hacerte una corona Con las estrellas Con las estrellas del cielo Música Para que veas Vida mía Lo mucho que yo te quiero Música Música De las nubes Caen bolitas Se juntan y crece el río Música Por unos cuantos besitos Haré tu cariño Música Música Parece que vio tu pelo Por donde quiera que yo ando Música Que ya no están amaditos Hacienda Santa María Música 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 Traigo una pena muy grande Tan grande, tan grande Que no cabe en mi alma Música Traigo una herida en el pecho Música Porque a mi corazón Tu puñal le clavaste Música Música Y tu Andas como si nada Que desconsiderada Música Te burlaste de mi Música Pero vas a pagar, sé que vas a llorar Porque ya no habrá nadie que busque tus caricias Y para aquel entonces de mí te acordarás Pero vas a pagar, sé que vas a llorar Y cuando tengas ganas de tener un cariño Desde hoy yo te lo digo que no lo encontrarás Pero vas a pagar, sé que vas a llorar Porque ya no habrá nadie que busque tus caricias Y para aquel entonces de mí te acordarás Pero vas a pagar, sé que vas a llorar Y cuando tengas ganas de tener un cariño Desde hoy yo te lo digo Por esta chiquitita Seguro Que no lo encontrarás Nomás por andar andaba Por las calles enlodadas En mi camioneta vieja Casi noche detardeada Que debí sea una plebita En aquel portal sentada Le pasé dos o tres veces Con la música potente Me gustó tanto la plebe Que quise hablarle de frente Cuando la tuve cerquita Se me quitó lo valiente Que pa' allá y que pa' acá Que fue y que vino No más nada Ay, mi plebita Ay, por qué no me animó Que pa' allá y que pa' acá Que fue y que vino No más nada Ay, mi plebita Ay, por qué no me animó Sus ojitos son estrellas Su boquita de manzana Le quiero dar mi cariño Siete días a la semana Siete días a la semana Si no me declaro ahora Me le declaro mañana Sus ojitos me decían Que entendían mis sentimientos Y por no saber hablarle Otro me ganó el intento Y ahora que paso pa' verla Los miro a los dos contentos Que pa' allá y que pa' acá Que fue y que vino No más nada Ay, mi plebita Ay, por qué no me animó Que pa' allá y que pa' acá Que fue y que vino No más nada Ay, mi plebita Ay, por qué no me animó ¿Va a querer o qué? Pues sí, digo ¿Hay que echarnos una o qué? No, hombre Que una Hay que echarnos Dos botellas de mezcal Compa, hombre Esa lucita Lucita, compa Sí, lucita Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cuando si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no es verdad Porque te busco y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Por confiar en ti Te di todo el amor Porque nunca imaginaba Que pagarías muy mal Todo el cariño Que yo te entregaba Y encontrar los besos También las caricias Que a mí me faltaban Jamás pensé que un día Tú a mis espaldas De mí te burlaras Ahora me marcho yo Y así decirte nada Voy en busca de otro amor Que quiera el cariño Que yo a ti te daba Ahora me marcho yo Pero te llevo en mi alma Porque fuiste tú Mi primer amor Y el primer amor Ya no lo borra nada Y esto me pasa Por confiar en ti Por confiar en ti Por confiar en ti Te di todo el amor Porque nunca imaginaba Porque nunca imaginaba Que fallarías muy mal Todo el cariño Que yo te entregaba Y encontrar los besos También las caricias Que a mí me faltaban Jamás pensé Que un día Ya tú a mis espaldas De mí te burlaras Ahora me marcho yo Y así decirte nada Voy en busca de otro amor Que quiera el cariño Que yo a ti te daba Ahora me marcho yo Pero te llevo en mi alma Porque fuiste tú Mi primer amor Y el primer amor Ya no lo borra nada Hace algunos días Llegaste a mi vida Hace algunas horas Te empecé a extrañar Aunque no lo creas Te llevo en mi mente Y a cada noche Te empiezo a soñar Como en el desierto Ocupo el agua Como ocupo el aire Para respirar Así me hace falta Tenerte a mi lado Pero sé que siempre Prohibida serás Ni con mil amores Me siento contento Ni con mil amores Te podré olvidar Si tuviera yo el poder En mis manos Regresar el tiempo Unos años atrás Ni con mil amores Me siento contento Ni con mil amores Te podré olvidar Me acostumbraré Escondidas mirarte Y esperarte un día Me puedas amar Ni con mil amores Dejaré de ser tuyo Chiquitita Sin tener derecho Me pongo celoso Cuando de su brazo Te miro pasar Tengo que aguantar Y tragarme el coraje Te lo prometí No te puedo fallar No puedo negarlo Que a veces lo pienso Pues consciente estoy Que es pecado mortal Tal vez sea mejor Que muy lejos Me marche Aunque sé que mi alma De amor morirá Ni con mil amores Me siento contento Ni con mil amores Te podré olvidar Si tuviera yo El poder en mis manos Regresar el tiempo Unos años atrás Ni con mil amores Me siento contento Ni con mil amores Te podré olvidar Me acostumbraré Escondidas mirarte Y esperar que un día Me puedas amar Me será Tráeme una copa de licor Al fin la noche es cobertor Al fin la noche es cobertor Al fin la noche es cobertor Todavía Me sirvan más botellas Me sirvan más botellas Me sirvan más botellas de licor Al fin la noche es joven todavía Acérquense a mi mesa por favor Y hagamos un ambiente de locura Los tristes que se vayan a un rincón No quiero contagiarme de amargura Los tristes que se vayan a un rincón No quiero contagiarme de amargura La vida es una copa de licor Y nadie la disfruta eternamente Te acabas y la bebes de un calor Igual que si la bebes lentamente La vida es una copa de licor Volvemos hasta el último segundo Por mucho que te cuides valedor Jamás saldremos vivos de este mundo Y que nos traigan las otras Acérquense a mi mesa por favor Y hagamos un ambiente de locura Los tristes que se vayan a un rincón No quiero contagiarme de amargura Los tristes que se vayan a un rincón No quiero contagiarme de amargura No quiero contagiarme de amargura La vida es una copa de licor No quiero contagiarme de amargura Si vieras como te extraño Si vieras como me acuerdo Cuando llegaste a mi corazón Si vieras como te extraño Si vieras como te extraño Si vieras como me acuerdo Cuando llegaste a mi corazón Decías que me querías Decías que me adorabas Pero jamás te acercaste Para poder disfrutar nuestro amor El tiempo se fue pasando El tiempo se fue volando Pero yo nunca te pude olvidar Quisiera no recordarte Quisiera mejor odiarte Pero mi amor me traiciona Y cada día te quiero más Le pido a Dios un consuelo Le pido a Dios que me ayude Con este amor y que no puedo olvidar Pero no hay una respuesta Ni una señal tan siquiera O algo que me lo indique Como poder olvidarme de ti Y mírame como me tiene chaparita ¡Viva! ¡Viva! Me tengo que resignar Me tengo que resignar Me tengo que conformar Que nunca más te podré olvidar Te seguiré recordando Te seguiré aquí esperando A ver si se hace el milagro A ver si se hace el milagro Y entre tus brazos ponerme a llorar Le pido a Dios un consuelo Le pido a Dios que me ayude Con este amor que no puedo olvidar Pero no hay una respuesta Pero no hay una respuesta Ni una señal tan siquiera O algo que me lo indique Como poder olvidarme de ti Como yo nunca pensé Separarme un día de ti Ahora sí estoy confundido Con el alma te entregué Todo lo mejor de mí Toda tuya era mi vida He llorado sin cesar Tratándote de olvidar Te doy un valor Te doy un valor Te doy un valor Nunca pude imaginar Que me fueras a engañar Y yo queriéndote tanto Pero que solo estoy Sin ti Pero que solo estoy sin ti Y aunque tengo libertad Como oculto mi verdad De que estás dentro de mí Pero que solo estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Creo que voy a regresar Y te voy a perdonar Aunque me cueste morir Amor Que solo estoy sin ti He llorado sin cesar Tratándote de olvidar Pero en vano es mi llanto Nunca pude imaginar Nunca pude imaginar Que me fueras a engañar Y yo queriéndote tanto Pero que solo estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Aunque tengo libertad Como oculto mi verdad De que estás dentro de mí Pero que solo estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Creo que voy a regresar Y te voy a perdonar Aunque me cueste Aunque me cueste Aunque me cueste Aunque me cueste Morir Pero que solo estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Cantinero Dame una botella más Quiero ahogar esta pena Porque ya no aguanto más Muchas veces la he tratado de olvidar Y el vino y las mujeres Me la recuerdan Me la recuerdan más y más No me quiere Me lo dijo sin piedad Y se fue de mi vida Clavándome un puñal Pero un día Ella tiene que pagar Que un borracho perdido Por su amor Sufriendo está Voy a acabar con todas las botellas de mezcal Hasta perder el juicio Y que no pueda recordar Su amor tan traicionero Que me hace tanto mal Y que en un bar de penas Me ha arrojado sin piedad Voy a acabar con todas las botellas de mezcal Hasta quedarme muerto De una cruda que más da Si el vino no mitiga Para nada mi dolor Me cortaré las penas Si hay que me perdone Dios No me quiere No me quiere Me lo dijo sin piedad Y se fue de mi vida Clavándome un puñal Pero un día Ella tiene que pagar Que un borracho perdido Por su amor Sufriendo está Voy a acabar con todas las botellas de mezcal Hasta perder el juicio Y que no pueda recordar Su amor tan traicionero Que me hace tanto mal Y que en un bar de penas Me ha arrojado sin piedad Voy a acabar con todas las botellas de mezcal Hasta quedarme muerto De una cruda que más da Si el vino no mitiga Para nada mi dolor Me cortaré las penas Si hay que me perdone Dios He llorado por tu amor Mucho yo sufrí por ti Cuando tus caricias a mi me negabas Solo me diste dolor Cuando abrí mi corazón Te pedí a cariño Te pedí a cariño Y me diste la espalda Ahora no me pidas que Te de lo que no diste tú Y a tu falso cariño De mi alma se borró Llora, llora, llora Sola y triste y sin amor Llora, llora, llora Si te duele El corazón No vengas hoy a mi Que ya mucho sufrí Ahora te toca a ti sentir Ahora te toca a ti llorar Todas mis lágrimas Todas mis lágrimas He llorado por tu amor Mucho yo sufrí por ti Cuando tus caricias a mi Cuando tus caricias a mi me negabas Solo me diste dolor Cuando abrí mi corazón Te pedí a cariño Y me diste la espalda Ahora no me pidas que Te de lo que no diste tú Y a tu falso cariño De mi alma se borró Llora, llora, llora Llora, llora Sola y triste y sin amor Llora, llora, llora Si te duele el corazón No vengas hoy a mi Que ya mucho sufrí Ahora te toca a ti sentir Ahora te toca a ti llorar Todas mis lágrimas Quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo chiquitita You Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo no querer Que es sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro Es mejor Que te ruegue quien te quiera No haré mi vida entera A un amor Que me extraño Me pagabas con engaño Y por eso mi amorcito Por la misma te pagué Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que es sincero con mi amor Que es sincero con mi amor No me paga con dolor A un amor Que te ruegue quien te quiera No haré mi vida entera No haré mi vida entera A un amor Que me extraño Me pagabas con engaño Y por eso mi amorcito Yo con la misma te pagué Yo quisiera arrancar de tu memoria Todas y cada una de tus penas Si me dejas te llevaré a la gloria Porque tú necesitas quien te quiera Yo quisiera borrar de tu mirada Esas huellas de tus lágrimas tristes Despertar a tu lado en las mañanas Y llenar tu existir de días felices Yo ofrezco un corazón igual al tuyo Sediento de cariño y de ternura Me muero por tenerte entre mis brazos Y amarte con delirio y con locura Yo ofrezco un corazón fiel y sincero Que sabe valorar una caricia No dejes que me quemen este fuego Juntemos nuestras almas vida mía Y no, 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 no Todavía más al rato te digo, mija, ¡yú! Yo quisiera borrar de tu mirada esas huellas de tus lágrimas tristes Despertar a tu lado en las mañanas y llenar tu existir de días felices Yo ofrezco un corazón igual al tuyo, sediento de cariño y de ternura Me muero por tenerte entre mis brazos y amarte con delirio y con locura Yo ofrezco un corazón fiel y sincero que sabe valorar una caricia No dejes que me quemen este fuego, juntemos nuestras almas vida mía Me quedaron por venir a verte Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente, cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar No me rajo, no me rajo, y no me rajo Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño, aunque no lo quieran Y el que se atraviese, te lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes la hora, no me quedes mal De lo que te dije, no tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar A mí no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar A mí no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Pena tras pena Las que destrozan mi vida Pena tras pena Las que destrozan mi vida Como lastima A mi pobre corazón Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Ni a la vida sin tu amor Diosito santo Que fue me sabe La miel amarga De su traición Pero la quiero Con todo el alma Como arrancarla De mi corazón Me voy muy lejos Pongo tierra Pongo tierra de por medio 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 Quiero que todos mis amigos me acompañen Y que me ayuden a olvidarme de las penas Pongo tierra de por medio Pongo tierra de por medio Pongo tierra de por medio Viva el amor y la que sigue va por ella Por eso amigo ya no habremos más de penas Que al fin y al cabo las penas con pan son buenas Y no más tristezas en la vida compañero Quiero que todos mis amigos me acompañen Y que me ayuden a olvidarme de las penas Pues ya no quiero más tristezas en la vida Quiero olvidar la traición de esta morena Debo aclararles que no todas son iguales Que hay unas malas pero hay muchas que son buenas Ya llegará la que me entregue su cariño Ya llegará la que me quiera de adevera Quiero decirle adiós a mi tristeza Viva el amor y la que sigue va por ella Por eso amigo ya no hablemos más de penas Que al fin y al cabo las penas con pan son buenas Quiero decirle adiós a mi tristeza Viva el amor y la que sigue va por ella Por eso amigo ya no hablemos más de penas Que al fin y al cabo las penas con pan son buenas Que al fin y al cabo las penas con pan son buenas Donde quiera que estés Amorcito de mi alma Pero allá donde estés Sentirás que me olvido ha llegado Ya no sufro Ya no sufro como el día en que te fuiste Ya tu ausencia no me hace tanto llorar Donde esté corazón Que te cubra de dicha la vida Y ojalá Mi amor Que tus sueños se vean realizados Cuando el tiempo logre darte sus consejos Te darás cuenta Que mi amor es el mejor Y te deseo lo mejor en la vida chiquitita Con los años pedí lo mejor de mi vida Pero fue al revés Que me amarás con tanta ternura Si mis penas las llenaste de amarguras Ahora te juro que por fin ya te olvidé Donde esté corazón Que te cubra de dicha la vida Y ojalá Mi amor Que tus sueños se vean realizados Cuando el tiempo logre darte sus consejos Te darás cuenta Que mi amor es el mejor Donde quiera que estés Amorcito de mi alma Que bonito corre el agua Desgranando la arenita Así se estirán a mi alma Por una mujer bonita Desde mi casa La tuya Contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta Que gozando en otros brazos Por una mujer bonita Bonita la hizo Guapá y su mamá Y mi vida Voy a hacerte una corona Con las estrellas del cielo Para que veas Para que veas Vida mía Lo mucho que yo te quiero De las nubes De las nubes Caen bonitas Se juntan y crece el río Por los cuantos besitos Haré tu cariño mío Que bonito el tiempo de aguas Bonito el maíz Quiloteando Parece que veo tu pelo Por donde quiera que yo ando Que ya no están amarillos Hacienda Santa María Que bonitos ojos tienes Tesoro del alma mía Traigo una pena muy grande Tan grande, tan grande Que no cabe en mi alma Traigo una herida en el pecho Porque a mi corazón Tu puñal le clavaste Y tú andas como si nada Quedas considerada Te burlaste de mí Pero vas a pagar Sé que vas a llorar Porque ya no habrá nadie Que busque tus caricias Y para aquel entonces De a mí te acordarás Pero vas a pagar Sé que vas a llorar Y cuando tengas ganas De tener un cariño Desde hoy yo te lo digo Que no lo encontrarás Pero vas a pagar Pero vas a pagar Porque ya no habrá nadie Que busque tus caricias Y para aquel entonces De mí te acordarás Pero vas a pagar Sé que vas a llorar Y cuando tengas ganas De tener un cariño Desde hoy yo te lo digo Por esta chiquitita Seguro Que no lo encontrarás Nomás por andar Andaba por las calles Enlodadas En mi camioneta vieja Casi noche de tardeada Que debí sea una plebita En aquel portal sentada Le pasé dos o tres veces Con la música potente Me gustó tanto la plebe Que quise hablarle de frente Cuando la tuve cerquita Se me quitó lo valiente Que pa' allá y que pa' acá Que fue y que vino No más nada Y mi plebita Ay por qué no me animó Que pa' allá y que pa' acá Que fue y que vino No más nada Y mi plebita Ay por qué no me animó Sus ojitos son estrellas Su boquita de manzana Le quiero dar mi cariño Siete días a la semana Si no me declaro ahora Me le declaro mañana Sus ojitos me decían Que entendían mis sentimientos Y por no saber hablarle Otro me ganó el intento Y ahora que paso pa' verla Los miro a los dos contentos Que pa' allá y que pa' acá Que fue y que vino No más nada Y mi plebita Ay por qué no me animó Que pa' allá y que pa' acá Que fue y que vino No más nada Y mi plebita Ay por qué no me animó ¿Vas a querer o qué? Pues sí digo ¿Hay que echarnos una o qué? No hombre que una Hay que echarnos dos botellas de mezcal Compa hombre Esa lucita ¡Lusita compa! ¡Lusita compa! ¡Lusita compa! Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme De una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Por confiar en ti Te di todo el amor Que nunca imaginaba Que pagarías muy mal Todo el cariño Que yo te entregaba Y encontrar los besos También las caricias Que a mí me faltaban Jamás pensé que un día Tú a mis espaldas De mí te burlaras Ahora me marcho yo Ahora me marcho yo Y al fin decir Y te va Voy en busca de otro amor Que quiera el cariño Que yo a ti te daba Ahora me marcho yo Pero te llevo yo Pero te llevo en mi alma Porque fuiste tú Mi primer amor Y el primer amor Ya no lo borra nada Y esto me pasa Y esto me pasa Por confiar en ti Y te di todo el amor Voy en busca de tu amor Porque quiera el cariño Que quiera el cariño Que yo a ti te daba Ahora me marcho yo Ahora me marcho yo Pero te llevo en mi alma Porque fuiste tú Mi primer amor Y el primer amor Ya no lo borra nada Hace algunos días Llegaste a mi vida Hace algunas horas Te empecé a extrañar Aunque no lo creas Te llevo en mi mente Y a cada noche Te empiezo a soñar Como en el desierto Ocupo el agua Como ocupo el aire Para respirar Así me hace falta Tenerte a mi lado Pero sé que siempre Prohibida serás Ni con mil amores Me siento contento Ni con mil amores Te podré olvidar Si tuviera yo el poder En mis manos Regresar el tiempo Unos años atrás Ni con mil amores Me siento contento Ni con mil amores Te podré olvidar Me acostumbrar Me acostumbraré a escondidas Mirarte Y esperar que un día Me puedas amar Y ni con mil amores Sin tener derecho Me pongo celoso Cuando de su brazo Te miro pasar Tengo que aguantar Y tragarme el coraje Te lo prometí Te lo prometí No te puedo fallar No puedo negarlo Que a veces Lo pienso Pues consciente estoy Que es pecado mortal Tal vez sea mejor Que muy lejos Me marche Aunque sé que mi alma De amor morirá Ni con mil amores Me siento contento Ni con mil amores Te podré olvidar Si tuviera yo el poder En mis manos Regresar el tiempo Unos años atrás Ni con mil amores Me siento contento Ni con mil amores Te podré olvidar Me acostumbraré a escondidas Mirarte Y esperar que un día Me puedas amar Me será Tráeme una copa de licor Música 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 Me sirvan más botellas De licor Al fin la noche Es joven todavía Me sirvan más botellas De licor Al fin la noche Es joven todavía Música Música Acérquense a mi mesa Por favor Y hagamos un ambiente De locura Los tristes Que se vayan a un rincón No quiero contagiarme De amargura Los tristes Que se vayan a un rincón No quiero contagiarme De amargura La vida es una copa De licor Y nadie la disfruta Eternamente Se acaba Si la bebes De un calor Igual que si la bebes Lentamente La vida es una copa De licor Volvemos Volvemos Hasta el último segundo Por mucho Que te cuides Valedor Jamás Saldremos Vivos De este mundo Música Música Acérquense a mi mesa Por favor Que hagamos un ambiente De locura Los tristes Que se vayan a un rincón No quiero contagiarme De amargura Los tristes Que se vayan a un rincón No quiero contagiarme De amargura La vida es una copa De licor Y nadie la disfruta Eternamente Se acaba Si la bebes De un calor Igual Igual que si la bebes Lentamente La vida es una copa De licor Volvemos Hasta el último segundo Por mucho Que te cuides Valedor Jamás Saldremos Vivos De este mundo Si vieras Como te extraño Si vieras Como me acuerdo Cuando llegaste A mi corazón Música Si vieras Como te extraño Si vieras Como me acuerdo Cuando llegaste A mi corazón Música Decías Que me querías Decías Que me adorabas Pero jamás Te acercaste Para poder Disfrutar Nuestro amor Música El tiempo Se fue Pasando Música El tiempo Se fue Volando Pero yo nunca Te pude olvidar Música Quisiera No recordarte Quisiera Mejor Odearte Pero mi amor Me traiciona Y cada día Te quiero más Música Le pido a Dios Un consuelo Le pido a Dios Que me ayude Con este amor Y que no puedo olvidar Música Pero no hay una respuesta De una señal De una señal Tan riquiera O algo Que me lo indique Como poder Olvidarme De ti Música Y mírame Y mírame Cómo me tiene Chaparita Música Me tengo que resignar Me tengo que resignar Que nunca más Con este amor Con este amor Que no puedo olvidar Música Pero no hay una respuesta De una señal Tan siquiera O algo Que me lo indique Cómo poder Olvidarme De ti Música Como yo nunca pensé Separarme un día de ti Ahora sí estoy confundido Con el alma te entregué Todo lo mejor de mí Toda tuya era mi vida He llorado sin cesar Tratándote de olvidar Pero en valor Es un llanto Nunca pude imaginar Que me fueras a engañar Que me fueras a engañar Y yo queriéndote tanto Música Pero que solo estoy Sin ti Pero que solo estoy Sin ti Y aunque tengo libertad Como oculto mi verdad De que estás dentro de mí Música Pero que solo estoy Sin ti Pero que solo estoy Sin ti Creo que voy a regresar Y te voy a perdonar Aunque me cueste morir Amor Que solo estoy Sin ti Música Música He llorado sin cesar Tratándote de olvidar Pero en vano Es mi llanto Nunca pude imaginar Que me fueras a engañar Que me fueras a engañar Y yo queriéndote tanto Música Pero que solo Que solo estoy Solo estoy Sin ti Pero que solo estoy Sin ti Pero que solo estoy Aunque tengo libertad Como oculto mi verdad Como oculto mi verdad De que estás dentro de mí Música Pero que solo estoy Sin ti Pero que solo estoy Sin ti Creo que voy a regresar Y te voy a regresar Y te voy a regresar Aunque me cueste Aunque me cueste Aunque me cueste Cantinero Cantinero Dame una botella más Quiero ahogar esta pena Porque ya no aguanto más Muchas veces Le he tratado de olvidar Y el vino y las mujeres Me la recuerdan más y más No me quiere Me lo dijo sin piedad Y se fue de mi vida Clavándome un puñal Pero un día Ella tiene que pagar Que un borracho perdido Por su amor sufriendo está Voy a acabar con todas Las botellas de mezcal Hasta perder el juicio Y que no pueda recordar Su amor tan traicionero Que me hace tanto mal Y que en un mar de penas Me ha arrojado sin piedad Voy a acabar con todas Las botellas de mezcal Hasta quedarme muerto De una cruda que más da Si el vino no mitiga Para nada mi dolor Me cortaré las penas Si hay que me perdone Dios No me quiere No me quiere Me lo dijo sin piedad Y se fue de mi vida Clavándome un puñal Pero un día Pero un día Ella tiene que pagar Que un borracho perdido Por su amor sufriendo está Voy a acabar con todas Las botellas de mezcal Hasta perder el juicio Y que no pueda recordar Su amor tan traicionero Que me hace tanto mal Y que en un mar de penas Me ha arrojado sin piedad Voy a acabar con todas Las botellas de mezcal Hasta quedarme muerto De una cruda que más da Si el vino no mitiga Para nada mi dolor Me cortaré las penas Si hay que me perdone Dios He llorado por tu amor Mucho yo sufrí por ti Cuando tus caricias A mi me negabas Solo me diste dolor Cuando abrí mi corazón Te pedí a cariño Y me diste la espalda Ahora no me pidas que Te de lo que no diste tú Y a tu falso cariño De mi alma se borró Llora, llora, llora Sola y triste y sin amor Llora, llora, llora Si te duele el corazón No vengas hoy a mi Que ya mucho sufrí Ahora te toca a ti Sentir, ahora te toca a ti Llorar Todas mis ágrimas Música He llorado por tu amor Mucho yo sufrí por ti Cuando tus caricias A mi me negabas Solo me diste dolor Cuando abrí mi corazón Cuando abrí mi corazón Te pedí a cariño Y me diste la espalda Ahora no me pidas que Te de lo que no diste tú Y a tu falso cariño De mi alma se borró Llora, llora, llora Sola y triste y sin amor Llora, llora, llora Si te duele el corazón No vengas hoy a mi Que ya mucho sufrí Ahora te toca a ti Sentir, ahora te toca a ti Llorar Todas mis lágrimas Quien te quiera Quien te quiera Que yo No lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo Chiquitita Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo no querer Que es sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro Es mejor Que te ruegue quien te quiera No haré Mi vida entera A un amor Que me hace años Me pagabas con engaño Y por eso mi amorcito Por la misma te pagué Ay chiquitita Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas Y ni creas Que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que es sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro Es mejor Que te ruegue quien te quiera No haré No haré mi vida entera A un amor Que me hace años No haré mi vida entera A un amor Que me hace años Me pagabas con engaño Y por eso mi amorcito Con la misma te pagué Él Él Yo quisiera Arrancar de tu memoria Todas y cada una de tus penas Si me dejas te llevaré a la gloria Porque tú necesitas quien te quiera Yo quisiera borrar de tu mirada Esas huellas de tus lágrimas tristes Despertar a tu lado en las mañanas Y llenar tu existir de días felices Te ofrezco un corazón igual al tuyo Sediento de cariño y de ternura Me muero por tenerte entre mis brazos Y amarte con delirio y con locura Te ofrezco un corazón fiel y sincero Que sabe valorar una caricia No dejes que me queme en este fuego Juntemos nuestras almas vida mía Y no nomás te ofrezco mi corazón y sincero Lo de más al rato te digo mía Yo quisiera borrar de tu mirada Esas huellas de tus lágrimas tristes Despertar a tu lado en las mañanas Y llenar tu existir de días felices Te ofrezco un corazón igual al tuyo Sediento de cariño y de ternura Me muero por tenerte entre mis brazos Y amarte con delirio y con locura Te ofrezco un corazón fiel y sincero Que sabe valorar una caricia No dejes que me queme en este fuego Juntemos nuestras almas vida mía Me llamaron por venir a verte Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar No me rajo, no me rajo y no me rajo Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño aunque no los quieran Y el que se atraviese te lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes que ahora no me quedes mal De lo que te dije no tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Yo soy de los hombres que no temen nada Yo soy de los hombres que no temen nada Yo soy de los hombres que no temen nada Yo soy de los hombres que no temen nada Yo soy de los hombres que no temen nada Yo soy de los hombres que no temen nada Yo soy de los hombres que no temen nada Yo soy de los hombres que no temen nada Yo soy de los hombres que no temen nada Yo soy de los hombres que no temen nada Yo soy de los hombres que no temen nada Yo soy de los hombres que no temen nada